Muy, muy definida mi pantalla todavía para mencionar a quienes más nos acompañen, pero agradecer a cada uno y a cada una de quienes están presentes en esta instancia. Y ahora, verdaderamente celebrar este encuentro en el día previo al inicio de la semana de la vacunación de las Américas, donde entiendo que quienes estamos compartiendo este momento tenemos o atravesamos un común denominador, que es que las vacunas son indispensables para prevenir y controlar muchas enfermedades transmisibles. Y esto, por supuesto, que impacta y sustenta la seguridad de la salud sanitaria a nivel mundial. Y es algo tan particular donde el lema ponete al día, porque cada vacuna cuenta, que pretende hacer hincapié en la protección que las vacunas proporcionan a las personas y destacar la importancia que tienen esas vacunas en cada una de las etapas de la vida. Y donde el objetivo principal este año es concientizar sobre la necesidad y justamente la importancia de las vacunas en las personas de todas las edades. De hecho, los ejes planteados para este año están puestos allí en cada una de las etapas de la vida, así como en poblaciones específicas. Y mencionar algo que me parece, digamos, como muy importante en este inicio, que es que para que todas las personas puedan acceder a los servicios de inmunización, a una vacuna, a un dispositivo de vacunación, a un vacunatorio, es indispensable hacer llegar por una parte las vacunas a los lugares más alejados o aislados, ya sea por motivos geográficos, culturales, sociales, de otro tipo, y ahí tenemos mucho por trabajar. A poblaciones marginadas, a personas desplazadas, migrantes, cuando hablamos de poblaciones específicas que por diferentes situaciones no pueden acceder a las vacunas, a la vacunación. Que es indispensable conocer y acordar las causas del por qué estamos teniendo un descenso en las coberturas de las vacunas en los últimos años, cuando disponemos del suministro, cuando disponemos del insumo y de las vacunas en cada uno de los dispositivos y de los servicios de salud. Evidentemente hacen falta estrategias adaptadas para conocer y superar esos obstáculos que existen a la vacunación en particular, lo que parece estar relacionado a las barreras para el acceso a los servicios, a esos vacunatorios. Y entonces claramente se necesitan nuevos enfoques para llegar a todos los cursos de la vida, para llegar a todas las personas de todas las edades y prestar servicios de inmunización centrados en las personas, y que puedan estar esos servicios integrados a la estrategia de atención primaria de la salud, que claramente es la puerta de acceso al cuidado de la salud de toda la población. Así que me parece que en ese marco y en ese concepto cerrar mi saludo, darles la bienvenida, celebrar esta instancia y todas las actividades y la programación que está prevista para esta semana de la vacunación de las Américas. Muchas gracias. Muchas gracias Teresa. Le vamos a dar la palabra a la doctora Eva Yane Shopping, que es representante de OPS ONS para Argentina. Así que, bueno, muchísimas gracias Eva por estar presente. No se escucha ahora Eva. Menudo principio. Decía que estoy encantada de estar aquí acompañando esta tarde. No quería perdérmelo por nada, porque creo que es muy importante lo que estamos haciendo aquí. Y Teresa decía, es el día antes, el día que lanzamos, pero a mí me parece que aquí en Argentina, ya que estamos lanzando ya, porque la verdad estamos todos preparados. Y quiero, bueno, saludar sin duda autoridades del ministerio, ministerios provinciales, todos los representantes del PAI, cada una de las provincias, de los equipos de salud, todos los participantes realmente. Y en nombre de la OPS dar las gracias. Dar las gracias por el grandísimo esfuerzo que se ha puesto, que estaremos poniendo durante toda la semana para este gran hito, yo creo, que es lo que es la vigésima primera semana de la vacunación de las Américas de la OPS. Lo estamos celebrando en los 35 países de la OPS. Por eso es un honor acompañar el comienzo de esta semana, acompañar todas las actividades que hemos estado organizando con el ministerio y con las provincias desde la OPS en toda la Argentina. Y yo quería recalcar un par de cosas. Primero comentar que los eventos que se estarán realizando durante esta semana, pero lo que se viene haciendo y todo el esfuerzo que se viene haciendo durante todo el año, demuestra este liderazgo y este compromiso de la Argentina, de todas las provincias, de todos los efectos de salud, a que las vacunas lleguen, a todas las personas, independientemente de edad, de riqueza, de lugar, de las barreras, también como hablaba Teresa, que hay muchas relacionadas con género, etc. Y esto yo creo que es muy importante. Nosotros desde la OPS, como sabéis, estamos celebrando nuestro 120 aniversario, son 120 años de trabajo constante de salud pública en las Américas. Ahora pronto estaremos celebrando los 50 años del nacimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones, que es de la OMS. Y en el contexto de todas estas celebraciones que venimos haciendo, nace hace 20 años, 21 ahora, debido a un brote de sarampión, en realidad, lo que empezó siendo la semana de la vacunación de las Américas. Y esta semana es importante recordar que todo este esfuerzo durante estos 20 años han ayudado a eliminar a seis enfermedades prevenidas por vacunación ya en la región. Y como región, polio, sarampión, síndrome de pulvera congénita, tétanos neonatal, hepatitis B y viruela. Y como región, realmente éramos pioneros en todo esto. Luego llegó la pandemia y sabemos, y Teresa lo estabas contando, las coberturas, que ya venían un poco en descenso, han llegado a niveles que realmente nos hacen muy vulnerables. A nivel de región éramos la segunda mejor y ahora somos la segunda peor de todas las regiones en el mundo. Nos hacen muy vulnerables ante muchas enfermedades prevenibles y algunas de estas que ya comentábamos eliminadas en nuestro continente. En realidad, estamos ahora, como hace 30 años, en cuestión de riesgo de brotes de enfermedades prevenibles. O sea que es un momento realmente para reflexionar, para entender por qué están bajando estas coberturas, qué podemos hacer, cómo podemos continuar. Pero sobre todo no perder el ánimo a todos nosotros que trabajamos en esto porque realmente es más importante que nunca que volvamos a destacarnos, como hicimos durante estos últimos 20 años, en lograr la inmunización, en enfrentar los desafíos, en achicar las brechas, etc. Y por eso esta semana, por eso el ponete al día con todas las vacunas cuentan, la campaña de la OMS dice ponte al día. Y nosotros en Argentina dijimos, uy, esto no va, yo soy española, ponte al día me sonaba bien. Pero cambiamos el logo, incluso el título de la campaña para Argentina para asegurar eso, asegurar que toma, que vamos adelante, que nos reconocemos en esta campaña y que la presentamos como eso, lo que es la vacunación segura, la vacunación que salva vidas, la vacunación que promueve una equidad y un acceso sin dejar a nadie atrás. Y por eso queríamos compartir con vosotros, con ustedes, este entusiasmo y compartir también, yo creo, toda la energía que tenemos todos para asegurar que nadie quede sin vacunas. Para nosotros, en la OMS, esta semana queremos transformarla también en una semana de fiesta, de alguna manera. La vacunación no es solo una semana, sin duda, es todo el año y con el mismo esfuerzo, pero este momento marca también eso, el querer celebrar, el querer asegurar que todos tenemos, anhelamos a esa seguridad y por eso toda vacuna cuenta. Queríamos marcar este momento de empezar para comentaros también que tenemos, que se suman este año a la celebración en Argentina de la Semana de las Vacunas, el gran equipo de La Mosca, con el Hospital Garrahan, con el Ministerio, con la OPS, venimos trabajando con nuestro equipo de comunicación, con mucho trabajo y La Mosca se suma a esta semana, os vamos a pasar un mini clip, hay todo un clip entero, se adaptó la canción adrede para asegurar a ver si engancha y a ver si engancha a los jóvenes y salen cantándola y vemos cómo se incrementan esas coberturas que tanto queremos que vuelvan a lo que eran hace unos cuantos años. Así que muchas gracias, encantadísima de formar parte de esta semana con todos ustedes y ahí os dejamos con el mini clip de La Mosca. Muchas gracias Eva, muchas gracias Teresa y así que vamos a ver el clip que es muy, la verdad que fue muy lindo. Aguárdenos un momentito que tenemos problemas técnicos. Muchachos. Muchachos. Tenemos que cuidar que cada vacuna cuenta, queremos inmunidad y el miedo lo enfrentamos con seguridad en cada etapa de la vida. Gracias. 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 Bueno, la verdad que quedó muy lindo, muchas gracias Eva, la verdad que fueron hermosas tus palabras y la verdad que quedó muy bueno. Esperemos que como decís vos, enganche a la gente para que se vacune, la verdad que muchas gracias también a la gente de La Mosca porque la verdad que fue hermoso. Bueno, así que bueno, muchísimas gracias, vamos a seguir entonces con el evento, ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Florencia Nolten, que ya es punto focal en lo que tiene que ver con inmunizaciones de OPS-OMS acá en Argentina. Así que no sé si estamos, Florencia, si querés presentarte o vamos a decir algunas palabras y después iniciamos con tu presentación. Gracias. No te escuchamos. Se sintió clima de fiesta después de escuchar a La Mosca, quedamos todos más contentos, más relajados y más contentos. Bueno, ante todo quiero agradecer la oportunidad que tenemos de estar presentes en este lanzamiento, en este pre-lanzamiento que hacen ustedes con este webinar de la Semana de la Vacunación de las Américas. Me hace sentir muy contenta porque yo sé que todos los que estamos en este webinar, no hace falta que nadie los convenza de lo importante que son las vacunas. Estamos todos convencidos, estamos todos, todos los días trabajando por esto. Esta semana es como un reaseguro, un ponernos, darnos fuerza, pero esto es así. No hace, como les decía, no hace falta que nadie nos convenza. Es lo que sabemos hacer, es lo que sabemos que tenemos que hacer y vamos a hacer. Entonces, bueno, simplemente yo tengo un pequeño, una pequeña presentación para contarles de qué trata la Semana de la Vacunación de las Américas, pero para que estemos interiorizados en el tema nada más. Si quieren, la comparto yo desde acá o la comparten ustedes, ¿cómo hacemos? Como vos prefieras, si querés, la podemos compartir. Y vos nos conociendo, pasar y demás. ¿Te parece? A ver, bueno, bueno, sí. Como te sientas más cómoda, Florencia. Bueno, ahora me fijo si puedo compartirla. Lo hago desde acá y listo. ¿Se ve? ¿Llegan a verlo o no? Se ve perfecto. Ah, bueno, 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 perfecto. Bueno, ante el panorama de lo que vamos a tratar durante toda esta semana, no podemos seguir adelante sin preguntarnos, o por lo menos a mí me nacía preguntarme, qué hubiera sido, sí, o qué hubiera pasado si hace más de 200 años Eduardo Jenner no hubiera descubierto la primer vacuna o generado la primer vacuna contra la viruela, gracias a la cual se pudo erradicar la enfermedad. A partir de ahí surgieron nuevas y numerosas vacunas, en este momento en forma casi exponencial, podemos decir, se proyecta que van a seguir surgiendo. Y ante esta intervención de salud pública, cuya efectividad es indudable, OPS y OMS han tomado un rol activo para favorecer que todos tengan acceso a ellas, a las vacunas. Sabemos que anualmente se salvan 3 millones de vidas en el mundo gracias a la vacunación. ¿Y cómo fue que nació? Bueno, Eva ya adelantó algo. ¿Cómo nació la semana de la vacunación de las Américas? Hubo un brote en Colombia y Venezuela en el año 2002 de sarampión y ante esa circunstancia los países de la región andina decidieron poner una semana anual de vacunación como para intensificar todas las actividades relacionadas. Al año siguiente la OPS lo acepta, ¿sí? Como una iniciativa anual y unos años después, en 2011, se suma a esta iniciativa, porque era exitosa, la Organización Mundial de la Salud y tenemos en este momento la Semana Mundial de la Salud. También que se celebran en forma conjunta ahora, la semana que viene, digamos en todo el mundo y en nuestra región en particular. Los principios de esta semana son la equidad, el acceso y el panamericanismo. Y el objetivo de esta semana es llegar, fortalecer los programas de vacunación y llegar a todas aquellas personas que por algún inconveniente no tienen acceso a las vacunas y corren riesgo de padecer enfermedades que son prevenibles por la inmunización. Bueno, nace esta semana y año tras año se van sumando objetivos como vacunar a las poblaciones indígenas, a las personas de tercera edad, campañas de eliminación. Son los distintos objetivos que se van poniendo año tras año, ¿sí? Y vacunación regular y su fortalecimiento, la introducción de nuevas vacunas y la transición de vacunar a los niños, que siempre han sido el primer objetivo, hacia la vacunación de toda la familia. Desde el año 2003, que es cuando se inaugura oficialmente la semana de la vacunación, han llegado vacunas a 1.100 millones de personas en más de 40 países. Y como ya mencionó también Eva, se lograron controlar y eliminar seis enfermedades, la polio, el sarampión, el síndrome de rubiola congénita, el tétanos neonatal, la hepatitis B y la viruela, que fue erradicada. Tanto es así que en 2010, las Américas era la segunda región con mayor cobertura de vacunación notificada. Lamentablemente, hoy es la segunda, como ya también lo había mencionado Eva, con peor cobertura en el mundo. No obstante, seguimos, seguimos insistiendo, seguimos luchando, y el año pasado hubo logros en la semana de la vacunación, y estos fueron la participación de 43 países y territorios en América, más de 68 millones de personas recibieron la primera dosis de alguna vacuna, nunca habían sido vacunados y fueron vacunados el año pasado. 12 millones de personas recibieron vacunas contra COVID. La vacunación contra el sarampión llegó a más de 5 millones de niños. 53 millones de personas en 14 países se vacunaron para la influencia estacional. Se administraron más de 726 dosis de la vacuna contra la polio, ya sea OPB o IPB. En redes sociales la campaña llegó a 180 millones de pantallas y produjo millones de interacciones. Bueno, este año volvemos a celebrar, volvemos a retomar el impulso, nos volvemos a juntar y este año decidimos que además vamos a festejar, festejar este que es nuestro trabajo, celebrarlo. Y del 22 al 29 de abril, festejamos la vigésimo primer semana de la vacunación de las Américas y la doceava semana mundial de la inmunización, con el objeto de proteger contra las enfermedades a todas las personas de todas las edades. Buscamos llegar a 92 millones de personas en 45 países y territorios de la región, con más de 144 millones de dosis de diferentes vacunas. Bajo el lema ponete al día, cada vacuna cuenta, adaptado, como mencionó Eva, para nosotros es propio ya, la semana de la vacunación tiene como objetivos enfatizar el beneficio que brindan las vacunas al proteger a las personas y a sus seres queridos. Destacar la importancia de las vacunas para tener una vida saludable. Crear conciencia en las personas de todas las edades, espero que en esto venga bien la mosca, sobre la importancia de las vacunas que deben recibir, ¿sí? Perdón. Bueno, y apoyar que las vacunas lleguen a todas las personas, sobre todo las que están más distantes o más excluidas. Bueno, ponete al día, todas las vacunas cuentan. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Florencia por tu presentación. Nos parecía que era importante que contáramos un poco cuál era la historia y cuál es la importancia de esta semana, que bien como decía Teresa y Eva, de darle, de poner en relevancia el tema de las vacunas, de la vacunación y más teniendo en cuenta lo que venimos transitando los últimos años. Así que bueno, seguimos con la presentación y bueno, y ahora me toca a mí, vamos a hacer una pequeña presentación. No queremos aburrirlos demasiado, pero nos parece que es importante ir avanzando y contando un poco la historia de nuestro país y después vamos a tener alguna actividad que va a ser un poquito más divertida, un poco más interactiva, para que todos podamos participar. Así que bueno, si quieren vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con vacunación en todas las etapas de la vida, un poco de lo que habla este lema de ponte al día, ponete al día para nosotros, todas las vacunas cuentan. Así que bueno. Si quieren. Ahí estamos. Bueno, siguiendo ahí con el lema de la semana de vacunación de las Américas, esta presentación va a tener algunos componentes que vamos a hablar un poco del calendario nacional de vacunación, del impacto de la vacunación, vamos a darle un espacio también a las coberturas y por otro lado también a las oportunidades de vacunación y a todos los desafíos. La siguiente. Bueno, y esto nos parecía importante mostrarlo y tiene que ver con el alcance del programa de inmunización, ¿no? Nosotros somos la punta de esta pirámide a nivel del programa nacional de inmunizaciones, de la DICE y la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Nosotros, digamos, hacemos todas las gestiones para que, digamos, para Argentina la vacunación es, digamos, es tan importante que tenemos una ley que estamos reglamentando, que lo que dice que, digamos, la vacunación es una estrategia de salud pública, ¿sí? Digamos, que lo que hace es que nosotros tengamos como muy preponderante el tema de, digamos, de la adquisición de las vacunas, el almacenamiento, su distribución, digamos, la conservación de la cadena de frío, gestionar todos los lineamientos para que todas las jurisdicciones cuenten con esa información. Y a partir de ahí, nosotros, vamos, se traslada a todas las 24 jurisdicciones en una gestión articulada desde la DICE y de todas las áreas del ministerio y cada una de las 24 jurisdicciones a su vez articula para que, para que esto llegue a cada una de las regiones sanitarias, las áreas operativas y los municipios y ahí de los municipios también llegamos hasta 8.600 vacunatorios para llegar a los 45 millones de argentinos para que reciban su vacuna gratuita, obligatoria, de calidad, garantizando todos los, digamos, las etapas hasta que llega la vacuna a la persona, a ese niño, niña, persona gestante, para que, digamos, estemos todos protegidos. La próxima. Y aquí tenemos el calendario. Nosotros estamos orgullosos porque tenemos un calendario que realmente incluye a muchas vacunas para todas las etapas de la vida. Ahí ustedes ven que tenemos 17 vacunas vacunas en este calendario, pero tenemos muchas otras que llevamos a 20 vacunas que son para grupos de riesgo, para lugares que tienen riesgo para algunas enfermedades como son fiebre amarilla, fiebre hemorrágica argentina y para todas las etapas de la vida. A la próxima. Y ahí hablando específicamente de las vacunas en cada una de las etapas de la vida, si ustedes ven, tenemos vacunas para los recién nacidos y ahí tenemos la vacuna de la BSG, que sabemos que protege contra los cuadros graves de tuberculosis, la vacuna de hepatitis B, que es muy importante para evitar la transmisión de esta enfermedad de la mamá al niño, vacunas después hasta el año de vida y ahí agregamos la vacuna del tétanos, disteria, tos convulsa, polio, seguimos con hemófilus influenzae, meningococo, neumococo y después hasta los dos años damos vacunas en todas las etapas de la vida. Después la vacunación al ingreso escolar, que es una estrategia que realmente es muy importante y que se viene trabajando todos los años en Argentina y que tenemos que seguir reforzando esa articulación con educación. Ahí tenemos la vacuna triple viral, la vacuna de hepatitis A, damos también los refuerzos de tétanos, disteria, polio. Después tenemos las vacunas en los adolescentes y ahí incluimos una vacuna que es muy importante porque es la vacuna contra el BPH, una vacuna que viene a proteger contra un cáncer, que se fue avanzando Argentina con la estrategia, primero las niñas, después se incluyeron a los niños, se fue avanzando con distintas estrategias también de simplificar el esquema. Después tenemos vacunación en la persona gestante, vamos a hablar un poquito más adelante específico, pero tenemos la vacunación antigripal, la vacunación con la triple bacteriana celular que protege específicamente contra la tos convulsa a los recién nacidos y también tenemos que incluir ahora la vacuna contra el COVID. vacunas en las personas mayores, neumonía, vacuna antigripal y las vacunas también en la juventud y adolescencia y ahí tenemos también todos los refuerzos, hepatitis, eventualmente las personas que no se hayan vacunado contra sarampión, rubiola, la neumonía, la antigripal, o sea, vacunas para cada etapa de la vida, como decía Florencia, pasar lo que era la vacunación en los niños a pasar a tener vacunas en cada una de las etapas y que no solamente nos centremos en los niños. La próxima. Y ahí sí, viendo un poco, como les decía, la evolución de nuestro calendario que estamos nosotros tan orgullosos de tener este calendario tan completo, si ustedes ven, hasta el año 2003 teníamos ocho vacunas en nuestro calendario que cubrían contra varias enfermedades, a medida que ustedes van viendo que se va avanzando en los años, fuimos agregando vacunas que fueron protegiendo contra determinadas enfermedades y a determinados grupos poblacionales. Inicialmente teníamos las vacunas contra el tétanos, histeria, polio, la sabin contra la polio, la BCG, hepatitis B, la triple viral, sarampión, rubiola y paperas, y ya en el 2003 se incluye la hepatitis B para completar esquema, ahí incluimos la vacuna de la hepatitis A que vamos a ver que fue una estrategia innovadora en Argentina, en ese momento en el año 2004 ya se venía, había brotes muy importantes contra la hepatitis A y Argentina fue pionera en una estrategia de una única dosis contra la hepatitis A que pudo controlar el brote y que además esa estrategia se fue monitoreando a lo largo de los años y hoy seguimos con una dosis de hepatitis A. tan importante fue esta estrategia que la Organización Mundial de la Salud la recomendó como una estrategia para que muchos otros países pudieran tomarla e incluirla en sus calendarios de vacunación. Otras vacunas que fuimos agregando fueron las vacunas de fiebre amarilla y fiebre hemorrágica argentina que son vacunas específicas para área de riesgo para personas que están en mayor riesgo de tener estas enfermedades. Otra estrategia importante la vacunación de la triple bacteriana celular para proteger a adolescentes, luego las embarazadas, las vacunas contra el VPH, neumococo y así sucesivamente fuimos incluyendo otras vacunas para avanzar en la protección de cada una de las enfermedades prevenibles por vacuna. Incluso, ya en el 2020 se cambió, ya desde el 2016 se venía trabajando en cambiar la transición de la vacunación contra la polio de la sabina oral a una vacunación contra la vacuna SALC que es la digamos contra la poliomielitis inactivada y hoy en día tenemos un calendario que es completamente con vacunas inactivadas contra la poliomielitis. La próxima y aquí tenemos las vacunas de las infancias, ¿no? Como fuimos diciendo vacunas al recién nacidos, los esquemas a los dos, tres, cuatro meses, cinco meses, tenemos de vacunas vacunas en casi todos los momentos de los niños cuando nacen, pero son muy importantes reforzar que cada uno de estos momentos de vacunación es importante. Si no tenemos la vacunación de los dos meses, estos niños que están más expuestos a mayor riesgo de tener enfermedades como la tos convulsa, una meningitis por neumococo, por hemófilos influenza, influenzae, las diarreas por el rotavirus o incluso a los tres meses la vacunación contra el neumococo, contra el meningococo, digamos, cada una de estas vacunas están en este momento porque en ese momento es importante proteger a los más vulnerables que son los niños más chiquitos. Y después ya al año damos las vacunas contra enfermedades virales que son vacunas inactivadas que son importantes que en ese momento las tengan y después vamos avanzando a los momentos donde quizás hay que trabajar más en mejorar las coberturas que son esas vacunas a los 15 meses, a los 18, ¿sí? Y seguir trabajando en la vacunación escolar. Pero a los 15 y a los 18 meses son esas vacunas que vamos a ver después más adelante en las coberturas que tenemos que trabajar fuertemente para que los padres lleven a los niños a que se vacunen o ver qué estrategias podemos trabajar para que esa vacunación y esas vacunas que están en esos grupos de edad tengan mejores coberturas. La próxima. Bueno, ahí la vacunación en adolescentes que hace años Argentina viene trabajando en la vacunación en adolescentes. Sabemos que es un momento difícil para que los adolescentes se vacunen pero que entendemos que son vacunas muy importantes. La vacunación contra el VPH que como decíamos antes previene un cáncer el cáncer de cuello de útero una enfermedad que tiene una alta carga de mortalidad en Argentina de morbi-mortalidad que empezamos a transitar esto en el año 2011 vacunando a las cortes de las niñas nacidas en el año 2010 que después ya en el año 2011 agregamos a los varones nacidos a partir del año 2016 estas estrategias que si bien nuestro objetivo primario es cubrir el cáncer de cuello de útero pero sabemos que el virus del VPH produce otros cánceres relacionados como el cáncer de pene el cáncer anal los cánceres de cabeza y cuello así que me parece que es muy importante seguir avanzando en la vacunación que nos está costando mucho en esta población en particular después la triple bacteriana celular que es una vacunación que se incluyó para dar un refuerzo del tétano cisteria hipertusis pero principalmente para evitar el contagio a los más chiquitos la vacuna doble o tipevilar en los niños que no estuvieran vacunados sabemos que el sarampión rubiola son enfermedades que si bien están eliminadas en nuestro país tenemos riesgo de importarlas y la vacunación contra la hepatitis B que la hepatitis B es otra enfermedad es otra vacuna que cubre contra un cáncer el cáncer de hígado así que es muy importante seguir trabajando en ello y después la vacunación contra el meningococo que es una vacunación que hace que los niños no los adolescentes no porten esta enfermedad y no se la transmitan a los más chiquitos la próxima y acá como les comentaba una estrategia muy importante es la vacunación en las personas gestantes nosotros comenzamos con vacunaciones específicas en este grupo ya en el 2011 con la vacunación antigripal esto habida cuenta que después de la pandemia del 2009 del H1N1 se vio que esta población tenía alto riesgo de tener complicaciones hospitalizaciones y muertes por gripe entonces es una estrategia que se viene trabajando en ese momento ya en el 2012 también como se venía viendo un aumento de los casos de tos convulsa o coqueluche en los niños más chiquititos especialmente en los menores de cuatro meses Argentina nuevamente fue pionera en incluir la recomendación de vacunar a la embarazada y esta recomendación hizo que claramente disminuyeran los casos y las complicaciones hospitalizaciones y muertes en los más ni en los chiquitos más pequeños por tos convulsa así que esa se incorporó en el calendario en el año 2013 y después la vacunación universal contra la hepatitis B que se incluyó en el calendario también en 2014 todas estrategias para evitar para proteger a la mamá y también para proteger a los recién nacidos la próxima y después vacunas para los adultos que uno cree que cuando se vacunó de chico y después ya no se tiene que vacunar más acá es muy importante porque tenemos vacunas como la doble adultos que cubre contra la visteria y el tétanos y esto es muy importante porque la mayoría de los casos que vamos a ver más adelante son de tétanos son en adultos que no han recibido sus refuerzos la doble o triple viral para aquellos adultos que nacieron después del año 65 y que no tienen sus dos dosis de estas vacunas es muy importante como les decía sarampión rubiola y la hepatitis B que es una vacunación universal si yo no me di la vacuna antes o no tengo registro de haber tenido la enfermedad es muy importante vacunar es una vacuna que no requiere orden médica directamente acercarse al vacunatorio después tenemos las vacunas a partir de los 65 años que en este momento estamos en la vacunación antigripal la vacunación estacional la vacunación antigripal es muy importante en los mayores de 65 años evita las complicaciones muertes internaciones y evita también otras enfermedades asociadas o el riesgo de tener otras enfermedades como son las descompensaciones de sus enfermedades de base en las personas que tienen riesgo la vacunación del neumococo si los adultos mayores tienen que tener sus vacunas del neumococo la vacuna contra los 13 serotipos la vacuna conjugada y la vacuna contra los 23 serotipos que es la vacuna polisacárida tienen que tener una de cada una si con un intervalo de un año a partir de los 65 años como decíamos la doble bacteriana tetanocisteria y la hepatitis B y en los grupos de riesgo ahí agregamos nuevamente estas mismas vacunas pero hay algunas otras como hepatitis A meningococo varicela depende la enfermedad que tenga si es una inmunosupresión si es insuficiencia renal va a tener indicación de una o de todas estas vacunas y obviamente el personal de salud que si bien muchas veces no es una de riesgo por sus comorbilidades pero si por factores de exposición y si porque es importante que el personal de salud esté vacunado para que no transmita las enfermedades a las personas de riesgo entonces ahí tenemos vacunación antigripal la triple bacteriana celular en los el personal de salud que trabaja con niños menores de 5 años y la hepatitis B por el riesgo de vamos de tener algún accidente pulso cortante con personas con pacientes que tienen una hepatitis B crónica y la doble la doble adultos histeria y tétanos nuevamente la próxima y ahí para pasar algo que para nosotros fue digamos muy importante digamos y que lo vivimos cada uno de los de los que trabajamos en vacunas y todo el personal de salud en general y obviamente toda la toda la población que tiene que ver con la estrategia de vacunación contra la COVID-19 y acá un poco para que ustedes vean lo importante que fue la vacunación y cómo se fue trabajando desde cada uno de desde sus lugares desde la dirección de control de enfermedades inmunoprevenibles a nivel del Ministerio de Salud de Nación cada una de las jurisdicciones y cada una de las áreas de cada uno de los ministerios y de los programas de salud en digamos a nivel de todo el país y desde la llegada de las primeras vacunas en diciembre del 2020 cuando se fue trabajando en cómo se iba a instrumentar este plan estratégico de vacunación y ahí ven que inicialmente la vacunación fue para el personal de salud con las primeras vacunas que llegaron que fueron Sputnik después fuimos recibiendo otras vacunas vacunas de AstraZeneca Covigil Sinophar y ahí se fueron ampliando también las poblaciones a las que estaba destinada esta vacunación inicialmente por grupos de riesgo o por grupos que tuvieran mayor exposición y después se fueron ampliando las edades ampliando los grupos llegando más vacunas llegaron las vacunas de ARN mensajero se fue ampliando la edad primero mayores mayores de 50 mayores de 65 mayores de 18 años perdón menores de 18 años menores de 12 menores de 6 y ahora tenemos vacunación desde los 6 meses y ahí en el último tiempo ya tenemos incluso las vacunas bivalentes bivariantes que cubren tanto la cepa ancestral como las omicron que están circulando nuevamente la próxima y ahí si vemos esta estrategia de vacunación pero desde pista desde otro punto de vista de cómo fueron avanzando los esquemas de vacunación inicialmente el esquema primario y ahí ven cómo se fueron agregando los grupos de edad después la dosis adicional que esta tenía que ver con los grupos de alto riesgo los inmunocomprometidos o aquellos adultos mayores que hubieran recibido la vacuna de Sinophar y después cómo fuimos avanzando en los refuerzos primero el primer refuerzo después el segundo y ahora tenemos hasta un tercer refuerzo en los mayores de 18 años la próxima y ahí un poco para ver cuál fue el impacto de la vacunación y el impacto de esta estrategia nosotros tenemos que ya el 98,3% de la población ha recibido por lo menos su primer dosis cuando vamos a la segunda dosis es un poquito menor pero el 90% recibió su segunda dosis la próxima estos datos están actualizados al 17 de abril la próxima ahí estamos y ahí cuando ya vamos al refuerzo ahí vemos que han bajado un poquito las coberturas y tenemos un primer refuerzo que está un 60% del primer refuerzo y cuando vamos al segundo ya tenemos un 24% del segundo refuerzo y en el tercer refuerzo que es a partir de los 12 años damos ese porcentaje baja un poquito más acá algo muy importante es que vemos que si bien los refuerzos van disminuyendo en el tiempo siempre es mucho más importante por ejemplo cuando vemos la cobertura de mayores de 60 años el 76% de la población ha recibido damos su primer refuerzo pero ahí vamos que al 43% ha recibido su segundo refuerzo ahí es muy importante que los adultos mayores y los grupos de riesgo si pasaron más de cuatro meses que hayan recibido su refuerzo se deben dar el refuerzo es importante esto más en este momento que vamos que estamos empieza el invierno y estamos teniendo si bien la circulación de COVID es baja siempre hay riesgo de que empiece a aumentar y aprovechar la oportunidad de que estamos vacunando para gripe a estos grupos de riesgo y que se vacunen para COVID la próxima y ahí cuando vemos las coberturas para los otros grupos de edad vemos que obviamente digamos tenemos que seguir trabajando en que cumplan en su esquema primario los niños especialmente los menores de tres años pero si vemos también digamos la segunda dosis entre tres a once años también tenemos un sesenta por ciento un ochenta para primer dosis un sesenta y seis para segunda y los adolescentes que nosotros veíamos que siempre era un grupo difícil para COVID tenemos coberturas que son para primer dosis un noventa y tres por ciento y un ochenta y uno para la segunda dosis cuando vamos a los refuerzos ahí sí todavía tenemos que seguir trabajando ahí hay que hacer digamos es muy importante hacer hincapié en los grupos de riesgo los niños adolescentes que son están dentro de los grupos de riesgo deben completar su esquema primario y deben recibir sus refuerzos la próxima y ahí para mostrar damos muy brevemente el impacto de la inmunización ¿no? de la vacunación en Argentina y ahí vemos que hay enfermedades que ya han dejado de ser un problema para la salud pública y ahí tenemos dos convulsa hepatitis A tétanos disteria enfermedades que han sido eliminadas no solo en Argentina sino en la región como son la poliomielitis el sarampión rubiola el síndrome de rubiola congénita el tétanos neonatal y hay enfermedades que han sido erradicadas ¿no? como la viruela y en este caso avanzando en la en el trabajo con con la poliomielitis ya están erradicados los poliovirus dos y tres tenemos que seguir avanzando para que terminemos de eliminar a todos los polios la próxima y ahí sí Argentina Argentina ha sido pionera en trabajar en inmunización y ahí vemos como para la poliomielitis el último caso en Argentina fue en el año 84 la región de las Américas pudo eliminar la polio en el año 94 certificar esa eliminación sarampión nosotros fuimos en el año 2000 tuvimos el último caso endémico de sarampión pero ustedes saben que hemos tenido en los últimos años varios brotes importados por sarampión rubiola congénita y rubiola desde el año 2009 no tenemos casos ni de rubiola ni de rubiola congénita pero es importante seguir trabajando y seguir teniendo damos en cuenta que estas enfermedades pueden reaparecer porque sirve circulando en otros países la rubiola congénita siempre estar atento a la posibilidad de aparición de algún caso de rubiola congénita el tétanos neonatal tan importante es esta damos que desde el año 2007 no tenemos la vacunación en la embarazada ha sido muy importante y obviamente tener un parto controlado y con todas las condiciones damos que hacen de damos de asepsia de damos de los partos hospitalarios ¿no? ¿no? perdimos tu audio Florencia el tétanos pos neonatal sigue seguimos teniendo casos pero como les decía es importante la vacunación en el adulto mayor pero la mosá ha dejado de ser un problema de salud pública la próxima bueno ahí esto es para mostrarle cuál ha sido el impacto de las coberturas como decían como veníamos mencionando previamente ¿no? las vacunas han disminuido las coberturas ustedes ven en el año 2020 damos obviamente con el impacto de la pandemia no hemos llegado no llegábamos al 80% en las coberturas tanto de la quíntuple de los dos meses como damos la quíntuple de los seis meses en el año 2021 han se han elevado esas coberturas nosotros las del año 2022 que ustedes ven son datos preliminares todavía no están cerradas pero vemos que por lo menos se ha alcanzado lo del año 2020 pero obviamente que el objetivo es llegar al 95% con las coberturas seguimos tenemos que seguir trabajando para volver a tener mejores coberturas la próxima esas son vacunación al año si si ustedes ven un poco lo mismo que veíamos con las otras con las otras vacunas no llegamos al 80% hubo un recupero en el año 2021 pero todavía seguimos muy por debajo de los objetivos de vacunación la próxima y esta es la vacunación escolar la vacunación de los 5 de los 5 años se ha incrementado damos en comparación al año 2020 pero todavía estamos por debajo tenemos que seguir trabajando en la vacunación escolar damos la coordinación con con la con educación con las instituciones de salud me parece que es muy importante seguir trabajando en este sentido la próxima y la vacunación contra el VPH decíamos que es una vacunación muy importante previene un cáncer tenemos que seguir trabajando porque hay una brecha muy importante en lo que es la primer dosis con la segunda si ustedes ven la segunda dosis no alcanzamos el 50% de cobertura con segunda dosis la próxima la próxima si un segundito por favor tuvimos un inconveniente técnico muy bien bueno ahí aprovechamos y hablamos un poquito del VPH y vemos que las coberturas con primera dosis no alcanzan el 80% con lo cual un 20% de todas esas niñas todavía están en riesgo de 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 tener digamos un cáncer de cuello por estos los virus sabemos que es una condición indispensable para que una damos las 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 niñas puedan tener las niñas y las mujeres puedan tener el cáncer de cuello entonces creo que es muy importante la vacunación seguir apostando a esta estrategia que que va a tener digamos que ya está demostrado que tiene un impacto muy importante en la enfermedad del cáncer del cuello de útero y para evitar otras enfermedades asociadas también a los virus del VPH a ver bueno mientras resolvemos este inconveniente técnico estábamos viendo algunas consultas por el chat a ver si la doctora Brugesal podría responder la vacuna contra COVID pasará a formar parte del esquema regular bueno obviamente que en este momento esta vacunación está en el marco del plan estratégico en el marco de una pandemia de una emergencia sanitaria obviamente se ha visto cuál ha sido el impacto de la vacunación de damos contra la COVID-19 en cuanto a la morbilidad mortalidad internaciones en todos los grupos de riesgo así que obviamente que es algo en lo que se está trabajando la Comisión Nacional de Inmunización de Inmunizaciones que digamos que es una comisión asesora del Ministerio de Salud va a trabajar esta estrategia y probablemente sea una estrategia que haya que incluir en el calendario porque como decíamos antes sabemos que en los grupos de riesgo es una estrategia que ha demostrado tener impacto otra consulta ¿cómo sería el esquema para los adultos adultas con comorbilidades? ¿de COVID? ¿estamos hablando? sí de COVID bueno como decíamos hay que completar el esquema primario el esquema inicial que son dos dosis depende damos obviamente la vacuna que reciban y después tiene que tener un refuerzo con un intervalo de cuatro meses muchísimas gracias doctora ya podemos seguir con la presentación si desea muy bien ahí bueno hay otra seguimos con las coberturas y ahí bueno obviamente en este momento estamos transitando la vacunación antigripal así que es muy importante reforzar acá tenemos las coberturas históricas en cada uno de los grupos de los grupos de las poblaciones objetivos personal de salud personas gestantes los niños de seis a veinticuatro meses con su primera y segunda dosis y ahí tendemos que reforzar muy importante la vacunación en la persona gestante la vacunación en los niños recuerden que son dos dosis si es la primera vez que reciben la vacuna así que están las vacunas disponibles las vacunas antirripales desde el 17 de marzo así que ahora que ya comenzó el frío por favor los grupos de riesgo que a vacunarse la próxima seguimos con la campaña digamos la vacunación antigripal la próxima y ahí un poco para resumir no debemos perder oportunidades de vacunación y ahí es cada contacto con el sistema de salud tenemos que chequear el calendario que cada contacto sea para verificar y ver si tenemos las vacunas que corresponden también ver cada contacto con el sistema de salud y poder recuperar esos esquemas atrasados vimos que las coberturas están muy por debajo de nuestro objetivo que es más del 95% obviamente el objetivo es llegar al 100% de la población pero en algunas vacunas ustedes veían que teníamos coberturas por debajo del 80% así que tenemos por lo menos 20% de las personas o de los niños niñas adolescentes que no han completado sus esquemas así que a recuperar esos esquemas atrasados esto nos pone en gran riesgo de aumento de estas enfermedades inmunoprevenibles que están controladas o eliminadas y el riesgo de que algunas enfermedades que circulen en otros países generen brotes la próxima bueno y oportunidades perdidas de vacunación que son todas aquellas oportunidades con las cuales el niño toma contacto con el sistema o con el equipo de salud y que no se le dan esas vacunas que requiere ¿por qué pasa esto? porque muchas veces hay falsas contraindicaciones es decir que tiene un poquito digamos está tomando antibióticos o está con un resfrío o está cursando alguna otra digamos situación que hace que se le contraindique la vacunación a veces es la actitud del personal digamos que quizás no le quiere dar varias vacunas juntas o o lo citan en otro momento o quizás en el contexto de digamos de una consulta de control o de alguna otra situación no se les ofrece las vacunas y muchas veces tiene que ver con la logística y organización de los sistemas de salud los horarios que quizás los padres en el horario en que el vacunatorio o el centro de salud está abierto el padre trabaja quizás en ese momento no tienen esa vacuna que corresponde o que debe recibir entonces lo citan para otro momento o quizás que esta persona vive en una localidad que no le corresponde vacunarse en ese vacunatorio y quizás por eso no lo vacunan entonces tenemos que seguir trabajando en generar en dejar de perder oportunidades de vacunación la próxima y tenemos que hablar de oportunidades ganadas de vacunación y ahí es muy importante dar a conocer que las vacunas son gratuitas y son obligatorias son un deber y son un derecho y traer en la comunidad que existen vacunas para todos los grupos de edad que no requieren orden médica que en las visitas a las casas indagar la situación damos de vacunar del resto de la familia cuando quizás va alguien damos al contacto con el médico de familia y lo llevan al niño quizás indagar en el resto de las personas o del componente familiar para ver si tienen las vacunas al día brindar a las familias y comunidades información válida frente a las creencias erróneas es muy importante trabajar en falsas creencias y en la reticencia a la vacunación sabemos que hay grupos que son damos reticentes a la vacunación pero quizás porque tienen dudas razonables tienen miedos que quizás hablando con el personal de salud y explicándole de cuál es la importancia de la vacunación ver esas falsas creencias esas falsas contraindicaciones esos miedos acceden a la vacunación contribuir al acceso de los centros de vacunación facilitar información de los horarios lugares de atención y reforzar el valor del carnet como un documento personal nosotros estamos transitando el cambio a tener un sistema totalmente nominalizado de vacunación con lo cual vamos a tener un registro de cada una de las personas que se vacuna es importante que tengamos en cuenta que el carnet de vacunación es un documento más y es como un documento de protección contra las enfermedades la próxima y bueno para cerrar esta presentación como comentarios finales estamos transitando o ya estamos hace años transitando la vacunación hacia todas las etapas de la vida tenemos vacunas para cada una de las etapas de la vida las vacunas están disponibles son eficaces son seguras son gratuitas pero además son obligatorias para prevenir las enfermedades porque nos protegemos a nosotros y protegemos a toda la población y aquellas personas que no pueden vacunarse porque tienen algunas enfermedades que se los impiden evitar las oportunidades perdidas toda consulta es una oportunidad de vacunación el compromiso de todos y todas de los sectores para mejorar las coberturas la educación la difusión la próxima muchas gracias a todos y espero que no haya sido demasiado larga esta presentación gracias seguimos chicas bueno ahora me toca a mí seguir hablando así que vamos a ir ahora con una parte que nos gusta mucho que es una actividad interactiva así que les voy a dar el pase a las organizadoras es muy importante que todos los que están conectados participen porque nos va a servir de mucho cada uno de los inventarios para seguir trabajando en mejorar la vacunación en cada uno de los puntos de nuestro país bueno muchísimas gracias con todo esto vamos a intentar ahí estamos bueno gracias doctora Florencia y las demás disertantes por las palabras ahora lo que les vamos a sugerir a quienes se sumaron y también a las disertantes que nos acompañaron en esta hermosa jornada de pre lanzamiento de la semana de la vacunación es que se sumen se suelten a participar a ser protagonistas de esta parte en una plataforma que espero puedan sentir cómoda y transparente que se llama Mentimeter y vamos a pasar a este momento interactivo estoy junto con mi compañera Daniela de comunicación de la DISEI y yo soy Lucía Zanini de el área de capacitación de la DISEI así que espero que disfruten con nosotras esta actividad la idea es para arrancar vamos a armar una nube de palabras entre todas y todos los que estamos acá para eso mi compañera Daniela les va a pasar por el chat un enlace en el que se van a poder van a poder copiarlo perdón y pegarlo en su navegador o en su defecto si están con un celular pueden escanear el código QR que está en esta pantalla para poder ingresar a el aula o la plataforma de Mentimeter les pido con paciencia y amor que lo vayamos haciendo junto con el enlace van a encontrar un número que es un código entonces cuando entran ese enlace copian y pegan ese número y vamos a estar allí iniciando la actividad bueno aquí preguntan cómo hacerlo tienen que ingresar a esa página que acaba de decir Lucía mi compañera www.menti.com y bueno una vez que ingresen tienen que les va a aparecer una pantalla con una caja donde pueden ingresar el código ¿sí? el código este numérico que es 38176 3990 ¿sí? ahí Romina nuestra colega lo volvió a pasar y cuando ingresen allí les va a aparecer la presentación en general ¿sí? bien alguna de nuestras colegas ya está conectada bien entonces si ya ingresaron sea de algún modo más accesible también se puede escanear el QR con el teléfono como hice yo para poder participar de la actividad exacto puede ingresar por cualquier computadora o tablet bien entonces les vamos a pedir que en esas cajas que desaparecen nos pongan tres palabras que les resuenen cuando hablamos de semana de la vacunación pensando no solamente en su trabajo en su cotidiano sino también qué queremos transmitir qué mensajes claves nos permite difundir a la vacunación como un derecho como una un trabajo colectivo que llevamos adelante en cada uno de los rincones de nuestro país tenemos 25 personas vamos a el QR lo tienen acá Lorena está es este mismo que les aparece acá mientras se arma la nube de palabras bien 35 participantes vamos que sube gracias por por estar y por sumarse las palabras que van sumando y que se repiten más son las que aparecen más grandes y tenemos prevención salud solidaridad protección chubut tucumán que son las provincias donde están muchas gracias por estar por allí también aparece la confianza el compromiso el derecho cuidar controlar somos 58 participantes ahora bien me alegra que hayan podido acceder a esta herramienta que nos permite escuchar del otro lado quienes nos están con quienes estamos compartiendo con quienes estamos interactuando verdad y deje de ser unilateral se suma una palabra nueva responsabilidad querés leer algunas solidaridad oportunidad compromiso porque salud no es la que está liderando por el momento una pregunta que te seto por la oportunidad facilitar dice hubo ahí también quienes no hayan podido ingresar a la a la aplicación desde ya como hizo el colega pueden sumar ahí Sandra también suma amor y responsabilidad bien alguien más sumó cobertura poblaciones bien buenísimo Tucumán en San Luis mira Buenos Aires está grande Tucumán está grande así que hay mucha gente de San Luis de Tucumán bien ahí Santa Fe Santa Fe Chubut también se lee bastante grande y ahí en las chiquititas que pusieron algunas y algunos de ustedes tenemos flexibilidad recuperación trabajo en conjunto qué importante que es eso verdad para poder llegar a toda la población con esta misión que tenemos que es prevenir las enfermedades verdad bien se animan entonces a pasar a la siguiente actividad porque esta era para empezar a ver quiénes estamos siendo qué pensamos Rosa dice dinámica cobertura ya somos 100 bienvenidas bienvenidos prevención su mamalena en el chat otra palabra que empezó a aparecer mucho es compromiso población que me parece hermosa que no es lo mismo que ciudadanía verdad sí Dani empatía amor y muchos aplausitos corazones me gustan esas reacciones gracias colegas bien entonces ya que les veo a 107 personas conectadas Romy levantaste la mano decime no fue sin querer bien grupos vulnerables inclusión capacitación oportuna son otras de las bien hermoso ahí ya somos 110 buenísimo porque así van a estar para la próxima actividad quédense donde están les pedido que no se vayan bien seguimos en este mismo enlace no tienen que volver al webinar nada les va a aparecer ahí mismo donde están una nueva ventana bien sale no se asusten bien ahora si siguen ahí y si no les pedimos que vuelvan a ingresar a menti.com les pide que podamos poner en breves palabras aquellas estrategias aquellas experiencias y vivencias de captación que tuvieron con respecto a la vacunación en sus localidades qué anécdota pueden recuperar para que sus colegas en la otra punta de Argentina y del mundo porque también tenemos a colegas de otras regiones por suerte pueden compartir para que sepan que hay algunas cosas que funcionan que pueden llegar a replicarse en otra localidad que se han sentido orgullosas orgullosos de que suceda y que les encantaría volver a compartir entonces les pedimos que en ese párrafo escriban brevemente esa experiencia memorable que recuerdan si quieren agregar de qué país de qué país perdón de qué también de qué país ¿no? porque no quizás les sucedió en alguna experiencia internacional de qué jurisdicción estamos hablando así vamos a compartir en esta en este muro colaborativo aquellas experiencias positivas para decirle de alguna manera bien voy a empezar a leer las primeras bien entonces aparecieron experiencias como cuando llevan a vacunar a los hijos chequeamos el estado de vacunas del acompañante y vacunamos buenísimo por otro lado tenemos esa experiencia cotidiana de vacunar casa por casa una colega aprovechó y nos comentó cómo se siente durante esa experiencia que es emoción además por parte de las vacunadas y los vacunados están agradecidos al recibir las dosis por otro lado cuentan con materiales de difusión con el horario del vacunatorio que es muy importante para que la población sepa en qué momento pueden encontrar a las y los profesionales de la salud en ese lugar para favorecer la accesibilidad también bueno otra estrategia es la vacunación casa por casa y acá hay una muy novedosa mira lo que armaron grupos de whatsapp entre vacunadoras y madres padres qué bien bien vamos a seguir con algunas más que se sumaron tenemos vacunación escolar campañas en colegios plazas campos de deportes salir a la comunidad la importancia de no solamente intramuro la vacunación en el centro de salud en hospitales vacunatorios sino también poder ir a buscar justamente a la población en espacios públicos en este caso bueno vacunación también otra vez en escuelas y jardines desde Córdoba Barrio Cuarto vacunación domiciliaria también vuelve a aparecer salir con la conservadora y llegar a personas con discapacidades visitar lugares puntuales donde haya concentración de personas para vacunar por ejemplo visitar bomberos policía municipalidad también hay otra estrategia que es la intersectorialidad además del sector salud también vincularnos con otros vamos con las nuevas que se sumaron ya van 70 compañeras y compañeros que sumaron su bien en Tucumán hay adaptación decía en ferias puede ser justo ahí se nos fue para arriba también en internaciones domiciliarias el sonido de la música de fiesta trae con globos goce para que la gente se acerque también estrategia de poder captar a la población colocar en stands de vacunación en eventos públicos en La Rioja esta es otra de las estrategias también por el chat nos dicen vacunación bueno en comedores merenderos Viviana ahí nos comparte bien bueno en Neuquén por ejemplo nos comparten que fuimos casa por casa fuimos a los maternales puestos móviles de vacunación hermosas experiencias acá alguien con hermosa poesía puso el sonido de la música de fiesta atrae y con globos hace que la gente se acerque que tul alguien más hizo algo acá por el chat nos dicen realizar diagnóstico de población y asistir a las poblaciones vulnerables pero sanen las escuelas también la intersectorialidad de la que hablábamos en este caso con la educación bien también en Toluín tierra del fuego realizamos jornadas de vacunación en las ferias los fines de semana qué hermoso las ferias ahí San Francisco Córdoba la vacunación en guarderías salas cunas colegios el amor de las niñas los niños y la responsabilidad de les docentes bien hermoso último que leo si les parece así podemos liberarles y disfrutar con los colegas que están acá tenemos vacunación casa por casa en consultas de urgencias corroborar esquemas de vacunación vacunación en concentraciones perfecto estas para que mis colegas sepan estas respuestas están van a quedar guardadas así que si quieren después las podemos compartir porque fueron muchas y muy enriquecedoras fin de la presentación colegas muchísimas gracias por escucharnos por estar por participar por sumarse quienes no pudieron conectarse a través de la plataforma de todos modos pudieron interactuar mediante el chat así que bueno les agradecemos y bueno le damos la palabra a la doctora Brugeser gracias bueno muchas gracias a todo el equipo de DISEI porque la realidad es que que ha sido la verdad que muy buena esta actividad es importante que no fuera solamente una presentación de que hacíamos nosotros mostrando hablando como si fuera una charla de digamos académica sino que tuviéramos interacción que era la idea de este webinar como decía Lucía la idea es que todos estos comentarios que ustedes nos hicieron sobre las estrategias sobre qué significa la vacunación nosotros los vamos a tomar y vamos a trabajar también con ellos en otras actividades que obviamente que vamos a generar este año es un año que desde DISEI y en conjunto con cada uno de los jefes de los programas de inmunizaciones de las 24 jurisdicciones que les damos las gracias por todo el trabajo que hacen diariamente desde su lugar estamos acompañándonos a nosotros en todo lo que nosotros proponemos y nosotros acompañándonos a ellos y de la misma forma a cada uno de los integrantes del programa de inmunizaciones en cada una de las jurisdicciones vamos a seguir trabajando este año es muy importante para nosotros en cuanto a hablar de coberturas de vacunación a trabajar para que las coberturas sean óptimas y podamos proteger a los más vulnerables y que la vacuna llegue a cada uno de los grupos en los cuales está indicada así que bueno muchas gracias a todos por la participación nos queda una semana muy ardua de trabajo en cada una de las actividades de las jurisdicciones que vienen programando así que bueno gracias a vacunarse a poner esta semana en consonancia la importancia de la vacunación y bueno no sé si Florencia o alguien más del equipo quiere quiere hablar o quiere dar alguna no sé algún mensaje antes de cerrar no sé Florencia querés decir algo simplemente sumarme al agradecimiento darles muchísimas gracias por permitirnos participar y saber que estamos dispuestos a trabajar juntos en esto lo que decía antes de la convicción es cierto y me parece que cuantos más seamos mejor va a resultar está no mucho más ahora nos queda trabajar toda la semana y todo el año por supuesto claro no no totalmente bueno muchas gracias a todos por conectarse a todos los que estuvieron a los jefes de los programas inmunizaciones provinciales a cada uno de los vacunadores y principalmente obviamente al equipo de DISEI que hizo posible que todo saliera muy bien así que bueno gracias a todos y bueno nos vemos en la semana hasta luego gracias bueno y para cerrar si quieren igual teníamos un pedito que armaron desde OPS y nos encantaría que nos pudiéramos ir despidiendo con este hermoso video aguárdenos un momentito gracias ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias por todo. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.